Ok, vamos a ver. TikToks que dan cringe, pero aún así te gusta verlos. True, aún así los veo. True, aunque me den cringe. True. Oh, my God. Empezamos fuerte, wey. Mahira jamás se fijará en ti, furra esclava. ¿Cómo te atreves? Odio este lugar. Oh, no. Llorando. Hola, Monse. ¿Cómo estás? Yo también te amo, Ubu. Cuando subís un TikTok y te dicen, ay, no, es el vato que no se sabe maquillar, wey. Es el vato que no se sabe maquillar. Que es mucho fuerte. Básicamente te critican por todo, solo hagan lo que quieran y los hagan felices, sin importar lo que digan los demás. Sí, wey, pero no mames. Es que también das mucho cringe, cabrón. ¿Sergio Pro? ¡Argentín, argentín! ¡Oh, my God! ¡Ya para! Mi bro no sabía dejar de grabar, ¿eh? Discord. ¿Cómo que Discord? Oh, my God. Preguntas que me hacen por ser emo. ¿Sus pantalones te están cortando la circulación? Sí. ¿Los emos están muertos? No. ¿Tu papá te acepta como eres? No. ¿Qué pendejada es esa, wey? Pero eso es un personaje, ¿no? Se nota mucho. O sea, es un señor, cabrón. Es un personaje, ¿no? Chichotas. ¿Qué pinches huevos para grabar esas madres? Yo creo que ya no es un personaje cuando ves que tiene un león mamado colgado atrás en el cuarto. ¡Oh, my God, dude! ¡Ah! Es que es emos y furros. ¡Oh, my God, wey! Los clasifica bien raro este cabrón, ¿eh? O sea, nada que ver los emos con los furros, pero que puta cringe, wey. ¿Qué? ¿What? ¿Sergio Pro es su novia? A la brega, los dos están lindos. Los dos estaban lindos, ¿eh? Trigger warning, sangre falsa, este tren, pero 2008 cuando viste Twilight con tu novio. ¡Ay, no! ¿What? ¡Oh, qué puto asco! ¡Qué puto asco! ¡Oiga! Ah, ¿aquí puedo liberar a Willy? Disculpe. ¿Aquí puedo estacionarle el trailer? No entiendo, señor. ¿Columpiar el tamarindo, preparar el pastel, mandarle un fax al diablo? Disculpe. ¡Cagar, cagar! ¡Me está dando por trazo a la rata, chinga! ¡Oh, my God, dude! ¡Oh, shit! ¿Eso es un vato? Está bien lindo. ¡Uy, tiene facciones muy femeninas para ser vato, eh! Estaba lindo. No, 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 no. ¿Cuánto mides bro? 1 a 20 ¿Qué es eso? Eso ya lo habíamos visto creo 1 a 65 A la verga está chiquito Está chiquito Está chiquito La verdad Mi reacción No, 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 no ¿Por qué tenías que usar esa rola wey? ¿Por qué wey? Haz tus mamadas Pero ¿por qué usas? ¿Por qué usas fuck love dude? Los voy a matar Los voy a matar Eso voy a hacer yo wey ¿No es ese tipo de cringe? No ¿Y sabes por qué? Porque me hace feliz Incluso si es goopy para alguien Es peligroso y divertido para mí La cultura cringe está muerta En plan Ok Sí Te hace feliz Está bien wey Pero qué necesidad Andarlo posteando cabrón Tú haz lo que quieras wey Pero ¿por qué me haces sufrir a mí wey? A ti te hace feliz A mí me da cringe wey ¿No? Pues no No te digo No seas así No Pues no Pero no mames Qué necesidad ¿Qué pasa? El apocalipsis deja de ser un miedo Y se torna una esperanza What the fuck? Amigos Hoy os traigo el maquillaje Que está más de moda Chica emo Amo QS Con este maquillaje mágico Me transformaré En la verdadera impostora Y nadie podrá descubrirme Seré la ganadora ¡Sí! Decime que sos argentino Sin decirme que sos argentino Arranco yo ¡Argentina! 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 ¡Bombardí en Argentina! Oye ¿Cómo encuentras amigos Que se maquillen tan mal Igual que tú wey? ¿Cómo es que los tres Se maquillan tan mal dude? Ese cabrón parece más Naruto Que una Neko wey El cabrón de la derecha Oh my god dude Holy fuck ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Qué grinch! Pues es que hacían los emos Parte 2 Aunque esta la siguen haciendo wey Puta madre Como me cagan los cabrones Que O sea No que tengas una foto así ¿No? Tipo Yo creo que todos Tienen una foto Así ¿No? En el espejo ¿Por qué? Porque objetivamente Si estás culero Es obvio Que tapándote una parte De la cara Te vas a ver mejor ¿No? Y Se excusa En el sentido De que pues estoy tomándome La foto Tiene que taparme Una parte ¿No? No No necesariamente Pero se excusa En ese sentido ¿No? Y está bien Y yo creo que todos O la mayoría Tenemos una foto así En el espejo Maybe para enseñarle el outfit Que no era tan necesario Que salga nuestra cara Porque lo quería hacer Lo que quería hacer El outfit O si Y que solo es así Literal La foto es así Como me ven aquí en la cámara Cabrón Si solo vas a subir Eso no subas nada Mamón Y si solo tienes Esa pinche foto No seas mamón Wey No seas mamón Está bien Tener una foto así Pero que ya Todas tus putas fotos Sean así O que solo tengas una foto Y sea esa No seas mamón Para eso no subas nada Wey Para eso no subas nada Wey No subas nada Wey ¿Para qué quieres enseñar Un pedacito de tu cara Si luego es un puto catfish Literal Literal Oh si Oh si Una foto como que No me doy cuenta Yeah Por eso bombardeando a Argentina Hey amigos Mi hijo Me dijo que se volvió emo Hashtag guapo Oh no Oh no Oye la novia estaba chida La canción del Peppa Pig Por cada día que pasa Soy parte de la palabra Lo ve Lo lee Y se torna Se emociona ¿Quieres una gracita? No puedo amigo Aunque sea uno chiquito Una gachita O fotos así wey Para eso no subas nada wey 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 Gracias.